A principios del 2020, la amenaza de un virus llamado COVID-19 sorprendió a todo el mundo. Empezó en China, pero poco a poco fue expandiéndose por el planeta de forma descontrolada y cobrándose millones de vidas. Esto obligó a los países a imponer un confinamiento. Las terrazas se vaciaron, las tiendas se cerraron y las calles estaban desiertas. Únicamente las tiendas de primera necesidad como las farmacias o los supermercados permanecieron abiertas. Al acabar el confinamiento, nuestras vidas habían cambiado de forma repentina. Tuvimos que adoptar nuevas medidas sanitarias, como el uso de mascarillas o geles hidroalcohólicos. Pero esto no es tan fácil cuando pensamos en países subdesarrollados. Allí no todo el mundo puede permitirse la compra de mascarillas. Esto no se puede consentir. Gracias. 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 Gracias.